Desde el Centro de Innovación y Diseño de la UNAM Managua, se desarrolló el Taller de Fortalecimiento de Juguetería Artesanal. Esto con el fin de que nuestros emprendedores conozcan nuevas técnicas para brindarles a sus productos. Acompáñennos. Realmente lo que se está buscando es que estos juguetes que son elaborados de manera artesanal puedan adaptarse, como ya lo indicaba, hacia esas nuevas tendencias de mercado. Y entonces nosotros queremos aportarles del Centro de Innovación y Diseño desde nuestra universidad, precisamente lograr ese proceso transformativo. Estoy muy agradecida con Dios, primeramente, con el gobierno, porque nos ha apoyado en eso de las ferias. Y él me busca que nos invita a que nosotros recibamos charlas, por lo menos a veces para cómo administrar los negocios, cómo administrar el dinero. Ahorita nos invitaron para que nos apoyaran aquí en la UNAM, por lo menos yo estoy muy agradecida de la UNAM, porque incluso aquí estudió mi hijo. Bueno, el producto, verdad, que consiste en lo que ofrezco, verdad, en carritos en madera, pues, carros clásicos. Es una variada de diseño, modelo, tamaño y también de colores. Es una gama de, en el ramo de madera, lo que es, todo lo que es, carritos clásicos, barcos, helicópteros, todo eso va en lo que es el ramo de madera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!